Hola, soy Ariadna Padrón y hoy en Palabras al Viento les traigo un pedacito del cuento La Señora Iguana. Pertenece a la escritora Wayú Vicenta Siosi del Clan Apshana. Dice así, subió por la loma hasta encontrar una choza de barro y techo de palma. Estaba cercada por árboles de tamarindo, jovita, aceituna, marañón y ciruela. Sus ramas largas daban sombra y el clima era fresco. Junto a la casita había una enramada y un jardín donde se asomaban coquetas flores de trinitarias, cortejos, corales y rosas de la Habana. De pronto apareció la señora Josefa. Se acercó a un pozo, tiró de una cuerda y sacó del fondo un balde con agua. Llenó dos baldes que estaban junto al pozo y empezó a regar los árboles uno por uno. Después mojó el jardín y por último rellenó una fuente en el centro del patio donde docenas de pajaritos se acercaron a beber sin miedo. La Señora Iguana decidió treparse en la palmera más alta de la granja. Desde allí pudo ver el desierto extendiéndose plano hasta tocar el mar. Son las huellas y voces del territorio artesanal de Colombia. Los espero mañana.